Sí, a usted lo he llamado porque supe que usted iba a irse. Yo con hijo su rumbo, y es natural, si tiene gusto a sangre en la boca, lo comprendo. Al hombre más curtido se le hace un nudo entre facón los dedos cuando le llevan la mujer querida y lo dejan vacío por dentro. Pero ¿a qué continuar? ¿A qué continuar si yo le escucho galopear el pensamiento? Y al tiempo que le pido que se quede usted muenta caballo y hasta luego, váyase, váyase para donde quiera. Que yo me quedo a vigilar mis nietos. Está bien que ellos mañana o pasado puedan ser el ejemplo del abuelo, pero no es lo mismo, no es lo mismo malcriarse mis rezongos de que saquen enseñanzas de su ejemplo. Además, aunque usted lo deje, siempre serán esos críos que andan pegados al chilipar de un abuelo. Pero ¿a qué continuar? ¿A qué continuar si yo le escucho galopear el pensamiento? Y al tiempo que le pido que se quede usted muenta caballo y hasta luego, váyase, váyase para donde quiera, que yo me quedo a vigilar mis nietos. Espere, oiga mi hijo, como el viaje es algo largo, es necesario que cabemos sobre la sepultura de su madre. Se nos están viniendo encima los caminos y en cuantito descuidemos, nos echan la cruz abajo de tanto golpear contra ella los tropeeles. Y pensar, mi hijo, y pensar, mi hijo, que hace 30 años que hice esta zanja para enterrar mis sueños. ¡Tuerza! ¡Hunda! ¡No se me ahogue miedo! ¿Se ha asustado porque ha visto que ha sacado un cajón que no es de muertos? Déjenme abrir a mí la tapa, que al abrirla van a volar 30 años de misterio. Ahí tiene, la bata florecida que perfumó mi vida, los zapatos blancos, las medias, y aquel, aquel montón de hilachas calcomidas por el tiempo, la pollera punzó que usó para casamiento. Este, mi hijo, este es el caráver que he velado durante 30 años, 30 años en silencio para que ninguno nunca pudiera marcarle con el barro y señalarle con el dedo la vergüenza que tuvo por en ese nacimiento. Su madre, aunque le duela, su madre al igual que ahora su mujer se fue con otro, y al primer momento decidí lo de usted, ir a robarme la deuda, cuchillo, cuchillo. ¿Pero para qué? ¿Para qué se hallan el rancho abandonado que daba mi pobre hijo durmiendo? Un inocente, un inocente que al final de cuentas iba a pagar lo que ellos habían hecho. Me mordí desesperado las manos, se empainé silencioso mi cuchillo y me propuse a continuar viviendo, sonriendo, ja, 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 sonriendo por fuera, pero con la muerte, la muerte por dentro, para que usted, mi hijo, se te guiara limpio, nobre, trabajador y honrado pensamiento. Ahora ya me puedo morir tranquilo para que digas un día si ha servido de algo tanto sacrificio. Saque esa cruz, que saque esa cruz, le ordeno, emparece el terreno y váyase, váyase para donde quiera, que yo me quedo a bailar a mis nietos. ¿Cómo? Se ha echado sobre los ojos el sombrero, va llorando, no importa, mi hijo, no importa que padezca, yo lo hice con usted, usted sufra por ellos. Gracias, señor. Gracias, tata Dios. Recién comprendo por qué me diste en la mitad del pecho. Las penas que yo sufrí resultan chicas y las comparo con el bien que has hecho. Te ensañaste en este pobre gaucho para que tu y tu este mal fuese la dicha de un abuelo. Gracias. Muchas gracias y por supuesto esto que Messi recitó, nos podemos...